NUBO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUBO Esta película adapta la quinta novela y por supuesto es continuación directa de la segunda temporada que pudimos ver de anime La cual trae de regreso a nuestros amados personajes Kazuma, Megumin, Aqua y Darkness Junto con todos los demás secundarios Y en esta ocasión por ciertas circunstancias tendrán que viajar a la aldea carmesí de donde viene Megumin Donde tendrán que proteger la aldea de una amenaza del rey demonio Y descubriremos un poco del pasado de Megumin Y lo primero que hay que decir es que la risa está garantizada con esta película Si de por sí el anime fue de las mejores comedias de su año y en general de los mejores isekai y animes de comedia que ha habido En opinión de muchos, no solo la mía La película no es de excepción y son muy pocos los momentos en los que dejas de reírte Claro porque meten algunos que otros momentos medio serio, un poquito de drama también Pero en general la comedia sigue siendo una maravilla Y también para los que han leído la novela es una buena adaptación Cortó algunas partecitas y aceleró otras para la hora y media de duración Pero en general quedó bastante bien Oye, ¿acaso fuiste a ver a Maroon 5? Sí, ¿se nota? Un poquito ¿Y ese también, verdad? Of course, my heart Se nota por su playera Casi sutil Un detalle tal vez negativo podría ser que se siente efectivamente como unos tres capítulos juntados En hogar de tal cual una película Y esto también es por la edición que le dan Más que nada por los característicos insertos que ponen cada vez que hay como que un corte en los capítulos Y eso te hace recordar a cuando estabas viendo la serie Y no es como que un material original Como digo, es continuación directa y adaptan el quinto volumen No sé, como por ejemplo el caso de las películas de Boku no Hero Academia Que sí se sienten tal cual como películas No continuación de la serie tal cual Y un detalle curioso, si es que sirve de algo Es que Roger Avery, uno de los guionistas de Pulp Fiction La calificó como una película perfecta Incluso mencionó que considera que para este tipo de películas fue creado el cine Lo que es cierto es que la historia está bien adaptada Está bien elaborada Vemos el avance de los personajes Cierta evolución Y el conflicto que tiene, aunque añadieron cositas nuevas Es bastante bueno Añadieron ciertas cosas comparado con la novela, vaya Pero tengo que decir que estuvo bastante padre Y en la animación es prácticamente la misma que hemos visto en la serie Tiene sus pequeños defectos, pero bueno El anime siempre se caracterizó por no tener una como que animación perfecta Entonces en ese sentido se mantiene igual Hablo en el sentido de que hay pequeños como desfiguros de los personajes Cuando están de lejos principalmente Se puede decir que mantienen la misma animación de la serie Punto Si en una película debería ser mejor, eso es cierto Y si se ven ciertos detalles como por ejemplo el CGI que meten para ciertos monstruos O la magia que hacen los personajes Eso se ve impresionante Realmente tiene escenas muy bonitas de esta película O muy impresionantes más bien Donde si se ve esa mejora de la animación Fuera de ahí esa animación tradicional Junto con sus característicos desfiguros, deformidades de los personajes Para apoyar la comedia Eso si, que está hecho a propósito Lo cual sabrán que es algo que a mi no me gusta mucho Pero en este anime lo usan tan bien que me parece bastante bueno Y en la música tampoco cambia mucho Son las melodías acá medio medievales Que usa la serie como de videojuego también Lo cual simplemente está para apoyar Ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler Vamos con mi opinión personal y calificación La película simplemente es una maravilla Es una digna continuación de la serie También es una muy buena adaptación de la novela Aunque hay cositas que personalmente Me hubiera gustado ver Y si me molestó un poquito que quitaran Pero está bien hecha Y la esencia está ahí Yo si me sigo quedando con la novela Recomiendo mucho que la lean Para complementar la película Pero tengo que decir que me encantó Realmente se la van a pasar riéndose todo el tiempo Y aunque hay algunas escenas serias y de drama En sí sabemos que la van a ir a ver por la comedia Pero estas escenas también están bastante emotivas Pero insisten que podrían haber sido mejor Si hubieran metido ciertas escenas que en la novela están No sé si voy a ver más fechas aquí para México Pero pues este fin de semana se estrena en Latinoamérica Así que les digo que es una gran recomendación Que no se pueden perder Y yo dentro de mi fanatismo por esta serie Que es de mis animes favoritos Y que considero que realmente la película está muy bien hecha Comparada con la novela Le voy a poner un... No sé si mi fanatismo me obliga a poner de 9 a 5 Ya que pensando que está mejor que la de Violet Me cuesta trabajo pensar lo menos en cuestión de animación Estoy en un conflicto muy grave Mi fanatismo me dice que le pongan 9 a 5 Pero algo me dice que debería tener 9 Así que lo voy a dejar con esa duda Sí, otra vez yo Y esto fue todo por el video de hoy Espero que os haya gustado Si fue así no olviden darle al manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Darle a la campanita para que les siga con su nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y en nuestra red personal que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más que comentar Aquí me despido, soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chuchay O como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego